Ya estamos en la comunicación telefónica, gracias Esmeralda, está haciendo esto ahí Esmeralda en cabinas para contestar, para hacer las llamadas, en fin. Vamos con Eber Fuentes que esté en comunicación con nosotros. Eber, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Buenas tardes, señor Jesús. Buenas tardes a todos los que sintonizan su programa y, bueno, a sus órdenes. Sí. Eber, hay mucha preocupación, la gente nos escribe de manera diaria, por el interno, por nuestras redes sociales. ¿Qué les quiere saber de Lugarte? Obviamente, no hay ninguna comunicación hasta el momento cuando ya debía haberse anunciado algo, ¿no? Para saber el futuro de este equipo, ¿no? Bueno, sí, como usted lo manifiesta, el hinchado Ugartín a nivel regional, a nivel nacional, está preocupada sobre la participación del equipo de Lugarte en el torneo de la Liga 2 del próximo año. En vista de que también los equipos que van a participar ya vienen buscando, refuerzos y también vienen preparando sus planteles. Claro. Sí, esa es la realidad, ¿no? Y si uno quiere ser protagonista, tiene que trabajar con anticipación. Eber, eso lo sabemos todos, ¿no? Sí, este, bueno, tenemos entendido, ¿no?, de que el presidente del club, este, Daniel Marón, había manifestado, ¿no?, una vez que concluyó el torneo de la Liga 2, de que en un tiempo, en el tiempo lo más breve posible, iba a darnos una conferencia de prensa o iba a comunicarle a la opinión pública respecto a la situación de su continuidad o si no, ¿no?, este, eh, posiblemente, ¿no?, este, dejar el cargo para otra persona. Sin embargo, prácticamente ya pasaron casi, no sé, cada dos meses y no hay, no tenemos ni una noticia del club y la gente está muy preocupada, también, ¿no?, este, hay mucha inquietud por parte de los hinchas, no solamente, ¿no?, a usted le llaman, sino también a mí como presidente y representante de todos los hinchas, me exigen a diario, ¿no?, incluso hasta recibo llamadas, ¿no?, este, Sí, sí, sí. Le estoy presionándome, exigiendo, ¿no?, de que a nombre de todos los hinchas también, ¿no?, podamos dar a conocer, ¿no?, nuestra incomodidad respecto a la situación del club. Claro, ahora, es cierto, ustedes son, digamos, el vocero del hincha, porque son la única barra reconocida, digamos, Pasión Hubertina, o por lo menos la que más vigencia ha tenido, y que siempre he estado identificada con el equipo en los buenos y malos momentos, ¿no? Sí, este, bueno, mi persona, ¿no?, es presidente de la barra Pasión Hubertina este año, y, bueno, he apoyado en algunas ocasiones, pero la barra en sí se conforma, ¿no?, con personas de diferentes edades, esto desde la época del 90, ¿no?, del 95, 96, 97, incluso de la campaña que se ha llegado, ¿no?, a las semifinales del 98, la final del 99. Claro. Desde el 2000 también hay hinchas que tenemos de todas las edades, como les digo, y acá también la organización dentro de la barra también es de una forma bien conjunta, bien organizada, bien planificada. También, este, llevamos a cabo una elección prácticamente anual, entonces, de esa parte también, ¿no?, hay un respaldo y también una organización bien concentrada. Ahora, Iber, nosotros hemos intentado comunicarnos por todos los medios con el presidente, ¿no?, hemos perdido comunicación luego de terminado el campeonato, como tú le dices, no hemos tenido éxito, hemos intentado conversar con algunos allegados a la institución, pero nadie absolutamente tiene novedades, ¿no?, o por lo menos no hay la palabra. Ustedes han intentado, me imagino, también de la misma forma buscar alguna respuesta. Sí, este, bueno, siempre, ¿no?, desde el primer momento que el presidente Daniel Malón, que el World Club se le trató de la mejor manera, con toda la educación y respeto. Sin embargo, este, es lamentable, ¿no?, de que el equipo, ¿no?, prácticamente él se haya apartado, se haya distanciado y, bueno, este, haya hecho las cosas por cuenta propia, ¿no? Este, la hinchada también está un poco molesta porque pensamos, ¿no?, que este año, ¿no?, este, íbamos a poder, ¿no?, prácticamente pelear los primeros lugares y tal vez pelear el repechaje, ¿no? Este, sorprendente de que el número uno, ¿no?, que, bueno, prácticamente que el equipo campeón, ¿no?, el Cusco. Sí. Haya ascendido, ¿no?, y, bueno, también acá no se haya ganado en la misma ciudad de Puno. Entonces, también el segundo lugar, el comercio, el Unión Comercio, también haya ascendido, ¿no? Entonces, la hinchada está un poco molesta con la directiva porque pensábamos, ¿no?, de que se iba a armar un buen plantel y se iba a hacer un trabajo serio, ¿no?, como también nos habían prometido, ¿no?, pero, sin embargo, la hinchada está muy molesta, algunos socios también están molestos porque también hemos ido, ¿no?, a sumarnos, a apoyar con nuestro propio dinero a comprar acciones. Para poder apoyar al club, pero, sin embargo, se nos ha dejado de lado, nunca se nos ha convocado una asamblea y realmente, ¿no?, este, no sabemos, ¿no?, cuál ha sido el motivo de su distanciamiento del presidente en vista de que, como máximo, ¿no?, representante del club debería velar prácticamente por todos, ¿no?, no solamente por los jugadores, por el comandante, sino también, ¿no?, por las personas que le respaldan, ¿no?, en el equipo. Claro, a ver, en ese tema, yo te quiero ser claro también, me dijeron que muy, muy pocas personas cuando se hizo el llamado para ser socios y abonar los 100 nuevos soles contaditos, los dedos de una mano sobraban, me dijeron así, literal, los señores directivos del conjunto Uartino para contar a los que se habían inscrito como socios. Tenemos entendido que tú eres un socio, ¿no? Sí, este, bueno, mi persona, conjuntamente con un montón de hinchas, nos hemos apersonado a las oficinas de Grupo Orienta, hemos puesto nuestro dinero para poder comprar una acción. Y como usted lo manifiesta, ¿no?, este, en las redes sociales a veces causa un poquito de gracia cuando hay hinchas que exigen, ¿no?, como grandes, o sea, adinerados, ¿no?, que ellos supuestamente ponen el dinero, pero vemos, ¿no?, en la realidad, seguramente también el señor Daniel lo habrá plasmado de que hay mucha gente que habla, pero hay pocos que hacen, entonces, por esa parte nos sorprende, no creo que hayan pasado los 50 socios, ¿no?, o sea, yo pienso de que habrá por lo menos unos, no pasarán de 20, 25, 30, tal vez, pero no creo que pase de los 50, porque las personas a veces hablan, hablan, pero vemos que hace. A la hora de la verdad es donde se ve al hincha, y tú has demostrado, como presidente de la barra, pero los demás, ojalá siguieran este ejemplo, tú como socio que has aportado, ¿nunca has sido convocado a una reunión? Eber, eso es lo que te entendimos, ¿no? Sí, sí, no, no, nunca, mi persona nunca ha sido, ¿no?, al margen de que he dejado mi número de teléfono, hemos dejado nuestros nombres, tenemos el recibo, y bueno, he animado a muchos hinchos para que también puedan apersonarse, y nunca han sido convocados, solamente se ha convocado para poder hacer la reelección de la junta directiva, ¿no?, eso solamente ha sido una convocatoria, pero para ver, ¿no?, temas del club, ¿no?, temas de organización, planificación, para esos temas nunca se nos ha convocado, más bien nos extraña, ¿no?, de que se convoque, ¿no?, a socios para que puedan sumarse, sin embargo, se les ha dejado de lado, ¿no?, porque a mí también me reclaman los hinchas que fueron, me dijeron, ¿para qué me llevas?, ¿para qué me comprometes?, ¿para qué seas socio?, me gusta que, o sea, quieren que se les devuelva su dinero, ¿no?, o sea, como si a mi cuenta me hubiesen depositado, entonces un poquito a veces me causa un poco de molestia, esto también, esperemos que la junta directiva también no pueda brindar alguna conferencia de prensa, o en todo caso el presidente del club pueda, ¿no?, comunicarse con un medio de comunicación para ver ese tema también. Sí, 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 eso es cierto. Ahora, siempre se escucha, ¿no?, de que hay muchos empresarios, de que hay gente que quiere hacerse cargo, el señor Roger Say en su momento, bueno, él es un viejo conocido y ha asumido con relativo éxito, ¿no?, y con mucho protagonismo, la conducción del Alfonso Ugarte, se habla de otros empresarios de otros lugares, pero, ¿han podido ver algo sobre ese tema?, si hay gente interesada, porque al señor Daniel Barón, en algún momento prácticamente no había quien asuma, y él es el que tomó las riendas, eso también hay que agradecerle, ¿no? Sí, este, bueno, los hinchas siempre agradecemos, ¿no?, a todos los presidentes que han podido pasar por el club, o sea, estamos eternamente agradecidos, eso, el respeto, el cariño, ¿no?, o sea, es innegable, ¿no?, porque ellos han sacrificado incluso, ¿no?, hasta tiempo con su familia, ¿verdad?, recursos económicos, entonces, el tiempo, entonces, nosotros la hinchada Ugartina se caracteriza por una hinchada bien virtuosa, bien educada, entonces, agradecemos, ¿no?, al presidente Daniel Marón por todos estos años, ¿no?, que ha estado ahí al frente del club, y bueno, este, respecto a su pregunta, ¿no?, este, sí, efectivamente, a veces también, ¿no?, en las redes sociales, este, la gente parece que no cree, ¿no?, parece que piensa de que el Alfonso Ugarte está abandonado, pero no, o sea, el Alfonso Ugarte, entonces, sí, este, bueno, a mi persona me han llamado, ¿no?, varios, varios empresarios, bueno, hay empresarios que han armado equipos, ¿no?, empresarios puneños que han armado equipos en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, que quieren llegar a Alfonso Ugarte, me dijeron cuándo van a convocar una asamblea, si es que ellos pueden asistir, quieren presentar sus propuestas, también, ¿no?, el señor Roger Saya, ¿no?, también que en varias oportunidades me llamó respecto a preguntándome si es que había la posibilidad de que él también pueda llegar, me preguntó también sobre los socios, y él me dijo también, ¿no?, de que si es que había la posibilidad también, ¿no?, de que pueda asumir, ¿no?, la presidencia del club. Bueno, aparte del señor Roger también, ¿no?, este, está el, hay una, hay una corporación de empresarios que han llevado a la Liga 1, prácticamente al equipo Grau de Piura, y también al Cienciano, esa, esa corporación también de empresarios, también estaban preguntando si es que había la posibilidad de poder acercarse al equipo de Alfonso Ugarte, incluso ellos querían viajar acá a la ciudad de Puno para que puedan, ¿no?, este, conversar con la directiva, o cómo va a ser la elección, o presentar una propuesta económica. Entonces, de haber ahí, entonces, también hay otro, también hay un señor también que se dedica, ¿no?, al rubro empresarial de exportaciones, también creo que este, él es arequipeño, pero de nombre de padres puneños, entonces, él dijo, ¿no?, antes, por el cariño que tenía su padre, creo que era hincha de Alfonso Ugarte, y gracias a eso también ellos tienen empresas, entonces, querían incluso viajar acá a la ciudad de Puno. Entonces, a los hinchas no nos interesan los problemas personales que pueda tener el el señor Daniel Marón con el señor Roger Sallo, con cualquier otra persona, lo que a nosotros los hinchas nos interesa es la situación del club, queremos que el equipo, el club, sea manejado, ¿no?, de forma planificada, con anticipación, no queremos que, no, la hinchada a veces también está molesta, yo los entiendo de que en las redes sociales, a veces en las llamadas también no se puedan pasar de boca, es que también es la preocupación, es la molestia, ¿no? No queremos que se se arme el equipo a última hora, que se arme a fines de febrero, en marzo, cuando ya no tenemos los jugadores, y ahí simplemente se traen jugadores reciclados, jugadores veteranos, gente sin sueños, gente prácticamente en la sobra, ¿no? Entonces, bueno, como presidente de la barra de todos los hinchas, entonces también, ¿no?, alzo mi voz de protesta, esperemos que en este, en el transcurso de las horas, en este, en esta semana, ¿no? Este, en este fin de semana, que el presidente se pueda manifestar y nos pueda decir, ¿no?, si es que va a continuar o no va a continuar, porque también hemos sufrido demasiados atropellos, ¿no? Por esa parte también la hinchada está un poco molesta, un poco fastidada, de que no es posible de que el presidente del club permita un montón de atropellos, ¿no? No estamos de acuerdo con que continúen muchas personas que hacen daño al club, año tras año han traído jugadores que prácticamente no dan la talla. La hinchada ha abandonado el estadio, las tribunas, porque no ven un bonito espectáculo, ¿no? Ven un equipo bastante desganado, desmotivado, jugadores que no, no rinden, no corren, no las sudan, entonces, ese es la, prácticamente el motivo por el que Lincho Ugartino no va al estadio. También nos ha perjudicado, sí, así sí. Évere, a ver, algunas declaraciones tuyas me parece que han sido malinterpretadas, ¿no? Esto en las redes sociales, las redes sociales, bueno, hay algunos medios que son confiables y otros no tanto. ¿Quedrías aclarar algo sobre el tema? Sí, señor Jesús, bueno, es lamentable, ¿no? Que hayan periodistas, ¿no? Que se presten para la burla, para la chimposa, incluso, ¿no? Para hacer, este, prensa sensacionalista, ¿no? Entonces, parecen esos periódicos chichas, ¿no? Que sacan así titulares para llamar la atención, este, bueno. Bueno, mi persona siempre se ha caracterizado por una persona educada, pero, sin embargo, parece que ponen otro tipo de títulos, ¿no? Este, siempre, desde el primer momento, nosotros, en cualquier entrevista, siempre hemos llamado, ¿no? A que pueda haber una asamblea, un consenso, en vista también de que los hinchas no se dejan llevar, ¿no? Por habladurías, entonces, por esa parte, ¿no? Nosotros pedimos a la junta directiva del club de que pueda convocar una conferencia de prensa, ¿no? Este, para que pueda dar detalles. Entonces, también queremos preguntar algunas cosas, ¿no? Porque este año, el año pasado, nos han prácticamente, ¿no? Ha habido muchos atropellos, queremos preguntarle directamente al presidente, ¿por qué se ha actuado de tal o tal otra manera, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, bueno, eh, también, ¿no? Este, indicar de que hay, hay empresarios aquí de Puno, ¿no? También, ¿no? Que quieren comunicarse con el presidente del club, quieren darle su apoyo a algunos, ¿no? Y entonces, no solamente a la prensa, ¿no? Prácticamente la pago a los teléfonos, sino también, ¿no? A la gente que le desea apoyar. Nosotros, ¿no? Por esa parte también, ¿no? Este, intercedemos por ellos porque también, ¿no? Nos, nos, nos hacen llegar su, su, su molestia. Entonces, eh, bueno, siempre, nosotros queremos simplemente como hinchas, queremos que se pronuncie lo más antes posible el presidente del club y en caso de que no pueda continuar, eh, también, ¿no? Este, eh, pueda dejarnos el club, ¿no? Y nosotros nos encargamos, ¿no? Como, como siempre lo hemos hecho. Nosotros los hinchas no somos de ahora, somos prácticamente, ¿no? De este, que tenemos usted de razón, de generación en generación. Nos han dejado prácticamente esta, este legado de nuestros abuelos, nuestros padres, para apoyar a nuestro equipo, ¿no? Que es desde la región y ya, pues, en las buenas y en las malas siempre estamos ahí presentes. Claro, 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 eso es importante, ¿no? Hay que apoyar desde donde toque al conjunto de la franja cruzada. Habrá que esperar, ¿no? Eh, que de una vez en el transcurso de estos días, porque estamos ya a dieciocho de noviembre, dieciocho de noviembre, y bueno, hay que cerrar los contratos lo más pronto posible, hay que definir quién es el entrenador, ¿no? Y ojalá sea la mejor selección de futbolistas para afrontar con éxito la Liga dos de la temporada que va a venir, que va a ser, a ver, mucho más competitiva, porque hay dos ascensos de manera directa, ¿no? Claro, o sea, al próximo año, en el dos mil veintitrés, va a haber dos ascensos de forma directa y uno repechaje, o sea, prácticamente va a haber tres ascensos, entonces, es por esa parte, ¿no? Que nosotros también estamos desesperados, estamos un poquito angustiados, preocupados, porque queremos que el equipo empiece a armarse de una vez, ¿no? No queremos también, ¿no? Estamos un poco molestos también, no queremos que una persona que dice querer al al club, no, no es posible, pues, no que traiga jugadores reciclados, gente que nos ha hecho fracasar en anteriores campañas, gente que no nos jura, ¿no? Y todavía hay extranjeros que no dan la talla, no saben ni parar el balón, o sea, a veces también los hinchas estamos muy molestos, porque también, este, estamos a punto de cumplir prácticamente, faltan cinco años para que Alfonso Garte cumpla cien años de existencia, pero sin embargo no tenemos ni un metro cuadrado, ¿dónde están? Pues los dirigentes, gente también los hinchas que hablan, a veces los hinchas ahí en las redes sociales son unos bacanes ahí, ¿no? Pero en persona nunca dan la cara. También cuando ahora mira, estamos construyendo un mural que va a ser eso prácticamente, ¿no? Va a ser eterno prácticamente para el Alfonso Garte, no dan la talla, no apoyan, simplemente critican, fastidian, molestan, entonces, incluso ponen objetivos calificativos, ¿no? Entonces, también hemos sacado un equipo, ¿no? De hinchas que está participando en el campeonato, que ese campeonato es súper difícil, el campeonato del Alto de La Cacota. Sí. Pasión Ugartina también, tenemos que ahí también, ¿no? Nosotros estamos velando también, ¿no? Porque el Alfonso Garte busque protagonismo, no solamente como equipo, sino también como hinchas, estamos organizados, entonces, por esa parte, nosotros estamos muy molestos, muy molestos con la gente, ¿no? Que el presidente del club se rodea, porque ha habido, ha habido maltratos, ¿no? Durante todo el año, eso queremos que se nos aclare, incluso también hay hinchas que que me piden, me dicen, la directiva sería bueno que ya no continúe, ¿por qué? Porque simplemente vemos que el equipo lo ha dejado abandonado. Este año también el equipo ha sufrido, ¿no? Bastante, se puede decir, ha habido retrasos en los pagos, la parte económica ha flaqueado, entonces no queremos que el presidente del club para el próximo año, pues, abandone el barco a medio camino, ¿no? Y como lo como ha perjudicado la directiva del dos mil quince, del dos mil catorce, ¿no? Cuando dejaron ahí nomás con las deudas, con los premios, se comprometen cosas que no va a cumplir, entonces, al final de cuentas, el equipo es el más perjudicado, ¿no? No queremos que eso ocurra, porque las deudas, obviamente que esas deudas, o sea, a veces también, ¿no? Este, los intereses, todo eso se incrementan año tras año, entonces queremos que el equipo o el club sea manejado de la mejor manera, con gente preparada, organizada, que también que que gocen, ¿no? De un fuerte respaldo económico. Y también otro otro clamor de la hinchada era de que si es que va a haber elecciones, porque en realidad, este, el dos mil diecinueve y veinte era, pues, ¿no? El prioridad del gobierno del señor Daniel Marón. Y bueno, se ha reelegido veintiuno y veintidós, pero dicen que por la pandemia y todo eso, prácticamente quieren seguir un año más. Sin embargo, nosotros los hinchas decimos, ¿no? Que si es que va a haber elecciones, en todo caso, que haya una elección universal. No es posible de que se quiera hacer una elección con 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 sus trabajadores, con sus pequeños grupitos de 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 socios que parece que no les interesa, porque yo quiero quiero ver los quiénes son esos esa 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 gente, ¿no? Porque no es posible más de que haya gente que no no va al estadio, no alienta, no apoya con nada, ni con ningún centavo, se quiera prácticamente apoderar del equipo. ¿Por qué? Porque eso 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 parece eso dan a entender. ¿Por qué? Porque no están preocupados. A última hora arman el equipo. Eso no es pues demostrar cariño, amor a la camiseta. No es pues decir que se va a hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces también hay empresarios que nos han dicho de que el equipo querían llegar, pero no se les contesta y todo eso. Eso queremos, ¿no? Que se convocó una asamblea para poder participar todos. Perfecto. En todo caso, gracias, Eber. Esperemos que les vaya bien a la barra pasión ubertina, ¿eh? Muchas gracias, señor José. Buenas tardes. Perfecto.